Los socialistas algecireños piden el cese de la Delegada de Educación, Laura Ruiz. El portavoz del Grupo Municipal, Fernando Silva, ha explicado que no solo es cuestión de dar una imagen lamentable, también consideran que ha faltado una buena gestión. Lo que estamos reclamando en este momento es la dimisión de la concejal Delegada de Educación o el cese por el alcalde. Yo veo sobremojado, ya que he dado dicho, está en ese momento de oportunidad el alcalde de hacer lo que debería hacer por el buen nombre de Algeciras y por la gestión, porque el problema también de Laura Ruiz no es un problema solamente de imagen, es de falta de gestión. También el candidato a la Alcaldía de Algeciras y secretario general del Partido Socialista, Juan Lozano, ha pedido la dimisión de Ruiz, pero además ha denunciado lo que considera degradación de la ciudad en materia de limpieza. Lozano ha señalado que la ciudad está sucia y en un estado de abandono que es especialmente notable en los puntos de contenedores. Según Lozano, la ciudad ha retrocedido en materia de limpieza y los socialistas, de ganar las elecciones en 2019, pondrán en marcha un plan de choque que mejore la situación. Señala la dulce, no gestiona. Y como no gestiona, Algeciras cada vez está peor. Y eso es una realidad que la podemos constatar todos los que vivimos en Algeciras y todas aquellas personas que vienen de fuera de Algeciras. Que es lo primero que dice, no, esta ciudad está sucia. Es lamentable darse una vuelta por nuestra ciudad, por nuestros barrios, por nuestras barriadas, y ver cómo están los puntos de contenedores, la suciedad que hay. El candidato a la Alcaldía de Algeciras y secretario general del Partido Socialista algecireño, ha felicitado a la Consejería de Cultura por la inclusión de la Iglesia de La Palma como bien de interés cultural. Juan Lozano ha felicitado también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su labor ante la llegada de inmigrantes los últimos días. Y ha criticado lo que considera un uso partidista del problema migratorio por parte de Pablo Casado durante su visita a la ciudad. Lozano afirma que Casado miente al decir que se ha producido un efecto llamada con el caso del Aquarius. Y añade que la inmigración ha de ser una cuestión de políticas de Estado para promover leyes que involucren a todos. Gracias. 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 Gracias.